Les toca atravesar un momento de su vida en el cual una complejidad, una enfermedad hace que pierdan el pelo y bueno, las pelucas para las que las quieren usar cuestan muy caras, me decían las chicas que pueden salir una buena peluca 20.000, 30.000 pesos, es una barbaridad. Entonces la idea que surgió... O más. O más, o más. La idea que surgió de Mecha Solidaria, apoyada desde el municipio y trabajada interdisciplinariamente por el ALSEC y por vecinas y por pacientes también me contaban que muchas pacientes vienen, donan el pelo, algunas utilizan la peluca, otras no, pero se quedan enganchadas con este equipo, con este grupo y entre todas están haciendo algo muy concreto que mejora la calidad de vida en un momento complicado de la vida y no solo desde el objetivo de la peluca, sino la contención. Uno ve, recién se fue una paciente muy contenta, charlaban del corte que le habían hecho a la peluca y cómo mejorarlo y la verdad que está muy muy bueno lo que han generado más allá de objetivamente darle una peluca a quien la necesita. Muchas veces a nosotros somos la cara que recibe a un paciente y una que generalmente muchas veces para llegar a preguntar por una peluca vienen muy confundidas, vienen porque con el diagnóstico siempre es tan... el diagnóstico de cáncer es tan fuerte. Después el tratamiento implica tanta complejidad y tantos trámites y tantas cosas que muchas veces la idea de la peluca o el pensar el impacto para ella psicológico es muy grande, pero no se animan a preguntar muy fácilmente por una peluca si no están en contacto con otras pacientes que pasaron lo mismo muchas veces por sugerencia de otras... de un grupo de pares que sabe lo que significó psicológicamente poder verse mejor, porque después de... el cáncer no duele, pero el tratamiento y la toma de decisiones para este tipo de cosas a veces se posterga y hasta el hecho que empiezan a pasarse el peine y ver que se le van cayendo los mechones de pelo hasta que se lo cortan y necesitan algo para... para... digamos paliar esa situación, muchas veces no lo animan, no se animan a... si no es porque otra persona lo ha vivido o por alguien en la familia que lo ha vivido no se animan a... a buscar una solución. Y cuando llegan acá y son recibidas y contenidas y bueno, es realmente... piensan que... ocuparse de sí mismas en esta situación tan difícil no es una banalidad. Sentimos que una de las fortalezas del grupo es esa, no es lo mismo encontrarte con el diagnóstico de una enfermedad o la transición de una situación que te haga caer el pelo y pararte frente a un mostrador a pedir una peluca, cuando uno pide peluca pide identidad, el pelo es en la mujer una identidad muy importante. Entonces una de las cosas que se trabajan cuando llega la paciente es que logren encontrar identidad en el pelo. Entonces también lo que sugerimos es cuando ya saben que van a comenzar con un tratamiento quimioterápico, es previo a eso que se acerquen le cortamos el pelo y con el propio pelo de ellas hacemos la confección de la peluca. Eso fortalece mucho el trabajo de la peluca en sí. Así que bueno, el equipo creo que una de las cosas más importantes es esa. Y otra es agradecer al municipio porque realmente hemos investigado mucho antes de llevar a cabo este proyecto y la verdad es que nunca el Estado tomó parte en esta situación. Siempre lo hacen de manera solidaria a grupos de mujeres que han transitado una situación o gente que ha tenido de cerca esta situación y se siente conmovida, pero nunca el Estado hizo partícipe de este proyecto. Hoy le pedimos unas máquinas de coser que necesitamos, no son extraordinarias, pero sí tienen que ser específicas, de buena calidad para que nosotros podamos coser el pelo. Así que bueno, eso es lo que también queremos agradecer, la entrega de esas máquinas porque hacen mucho más fácil el trabajo de todos los días. Un evento en el Teatro Argentino y bueno, nos prestan el teatro, la música, las luces, nos arman la pasarela. Y bueno, agradecerle a los artistas que todos van a donores, a Fernanda Tolini, a Rulo Godard, a Chiquito Morales, a Pablo Aschero, a Isabel y Luis, a Johnny Chávez, Loana Sánchez y bueno, y un montón de gente que nos va a ayudar ese día a colaborar y bueno, y a toda la gente que sí, que se acerca, que nos dona el pelo. Que la entrada es libre y gratuita. En Navarro, sí, en Navarro hicimos para el Día de la Mujer, nos invitaron, fueron los primeros del Rotary, bueno, acá tenemos a ella, representante de Navarro que nos hizo la conexión y bueno, y nos armaron un evento formidable en la plaza con las 6 o 7 peluqueras, en mesas con mantel, todas preparadas y toda la gente de Navarro que nos donó, fueron muchísimas y bueno, y siempre estamos en contacto y les agradecemos, y de paso también les decimos, nosotros estamos a disposición de Navarro si necesitan pelucas, por supuesto, o sea, esto no tiene que quedar solamente circunscrito en Mercedes, lo importante es que para ciudades vecinas, sí, nosotros... Sí, sobre todo en ciudades donde no hay LALSE, que es quien hace el contacto... Ahora estamos viendo, porque tenemos que hacerle una peluca a una nena de 5 años que de 25, así que va una peluca para allá también.